El pasado 18 de enero, a los 146 años del natalicio, nuestro gran poeta Rubén Darío, Ciudad Darío se vistió de gana, dando inicio con el concierto del Coro Nacional, donde participó toda la población dariense. Acto seguido, se dio inicio al desfile por las principales calles, donde desfilaron las autoridades de la ciudad y las musas darianas. ¿De qué manera la juventud va a seguir resaltando a nuestro poeta de las letras castellanas? De la manera que podamos y de la manera que sea posible, ¿me entiendes? Siempre y cuando se nos dé la oportunidad y se nos den los espacios para apoyar, entonces nosotros lo vamos a hacer. Aunque con este gobierno, ¿verdad?, se ha tomado en cuenta a la juventud. Hasta ahora, pues, nosotros nos hemos sentido tomados en cuenta para estas actividades de Rubén Darío. ¿Cómo ha estado el nivel de participación de cada uno de los chavalos? Pues, como te decía, fíjate que nosotros, hasta este periodo de gobierno, nosotros nos hemos metido intensamente, ya apoyando con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la alcaldía. Nosotros hemos apoyado intensamente. La juventud se ha movilizado, las comunidades se han movilizado, los jóvenes. Y estamos dispuestos a seguir apoyando, pues, mientras sea necesario. Me parece excelente, ya que él se merece eso. Y más, me es muy grato conocer que ahora en muchos departamentos de Nicaragua se estén celebrando esta festividad del 146 aniversario, como lo he visto en el programa nacional. Antes solo se hacía aquí en Ciudad Darío para el cumpleaños. Y en León, ¿verdad?, que siempre el lugar donde él más vivió, se hace, ¿verdad?, una celebración muy grande que es para conmemorar su muerte, un 6 de febrero de 1916. Ahora, con nuestro gobierno de unidad y reconstrucción nacional, esto se está expandiendo por todo Nicaragua, porque él, nuestro príncipe de la letra castellana, se merece eso y más. Se merece que todos los nicaragüenses conozcamos su vida y su obra. Le amemos, le respetemos y elevemos nuestra cultura en unidad y en paz para que seamos ejemplo ante todos los pueblos del mundo. Luego de este, hubo un acto solemne, en donde autoridades pusieron ofrendas en el busto de nuestro gran poeta. Cabe destacar que en todas estas actividades, la juventud sandinista siempre estuvo dispuesta a participar. De igual manera, toda la población en general. Miré al sentarme a la mesa, bañado en la luz del día, el retrato de María, la cubana japonesa, el aire acaricio y besa como un amante lo haría, la orgullosa bizarría de la caballería espesa. Diera un tesoro al micado, por sentirse acariciado por princesa tan gentil, digna de que un gran pintor la pinte junto a una flor en un vaso. Bendecidos, prosperados y en victoria, con imágenes de Pedro Talavera, les informo a Nacestilla Rivera, de la Red de Comunicadores de Matagalpa.